Luego de inaugurar la cuarta edición de los Juegos Deportivos Nacionales en su etapa regional, el alcalde Manuel Nibón González afirmó que el deporte es fundamental para el desarrollo de la niñez y juventud tapachulteca, por lo que en unidad con el gobierno federal y estatal se impulsan programas y acciones que den a estos sectores los espacios suficientes para la práctica de diversas disciplinas deportivas. Ante el coordinador regional del INDEPORTE, Víctor Hugo de Escobar, el edil tapachulteco precisó que cuando se trata de fomentar la práctica deportiva, el ayuntamiento se suma a las acciones que además de mejorar las condiciones de salud de los jóvenes, permiten la convivencia y alejar a los jóvenes de los juicios y drogas. Nibón González exhortó a todas las niñas y niños participantes a dar su mejor esfuerzo en las diferentes competencias deportivas, a fomentar la solidaridad y trabajo en equipo para obtener los mejores resultados que los lleven a la etapa estatal y nacional.